En el boulevard Dolores del Río y Lázaro Cárdenas de la Colonia Ciénaga se registró un hecho de tránsito a las 0 horas con 30 minutos del 15 de octubre del 2014 donde intervinieron 3 vehículos en un accidente conocido como Carambola donde se colisionaron varios carros. El primer automóvil que intervino de la marca Nissan modelo 2012 color gris tipo Versa con placas de circulación del estado de Durango conducido por Enrique Zúñiga Alaniz de 38 años de edad se pasó el semáforo en rojo y chocó contra un carro de la marca Seat modelo 2003 color rojo de la línea neón manejado por Daniel Ríos Delgado Soltero de 22 años de edad quien es proyectado contra un vehículo de la marca Nissan modelo 1992 de color azul tipo Zuru quien en ese momento estaba abordado por Manuel Alejandro Contreras Ábalos de 20 años de edad. A pesar del aparatoso del hecho no hubo pérdidas humanas y tampoco heridos registrando únicamente daños materiales quedando el primero y el segundo de los vehículos en una pensión.